¡Suscríbete al canal! Uno maneja una pick-up como esta que tiene más de 70 años Son vehículos realmente amigables Si bien por ahí la posición de manejo no es la mejor El habitáculo es chico El confort no es una de sus mejores virtudes Pero el manejo realmente es bueno Si bien la transmisión no tiene la primera sincronizada Esta es la misma transmisión que usaron todas las pubesitas Ford que conocimos Toda esa producción de pre y pos guerra de Ford tenía esta transmisión Algunas con comando al volante, otras con comando al piso Pero digamos que los fierros principales siempre eran los mismos Es un proyecto que nace en la familia Mi tío Gerardo, el hermano de mi papá Siempre soñó con poder restaurar una pick-up Como la que supo tener mi abuelo en su época a cero kilómetro Y con la que él hizo sus primeras armas en la vida pública Situaciones risueñas que hacen a la vida Y bueno, todos esos recuerdos hicieron que siempre tuviera la fijación de la pick-up Ford 47 Verde con negro Con esta combinación de colores Aquellos que tuvieron la oportunidad de tener algún producto de la marca Ford De aquellos años Saben de qué se trata Esto es algo extremadamente noble Siempre funciona y en cualquier condición Y realmente queríamos transmitir eso Que manejándolo en el tránsito de hoy Se comporta a la perfección La dirección es suficiente El freno es suficiente Puede circular por la autopista a 100 kilómetros por hora Perfecto Esta pick-up se ofrecía con dos motorizaciones Había un seis cilindros Que tenía casi la misma potencia del V8 Tuvo años donde tenía 90 HP Y en sus últimos años subió la potencia No se sabe bien por qué a 95 HP Digo no se sabe bien por qué Porque prácticamente mantenía todos los componentes de sus versiones anteriores Y después la versión V8 de 100 HP Que era la más linda Porque la alta torsión de estos motores Y su versatilidad realmente la convierten en un producto Que era muy competitivo en su época Este motor tenía un sistema eléctrico de 6 volt Muchos le tienen bronca Porque siempre se renegaba, entre comillas Pero en realidad el sistema es muy eficiente Y generalmente cuando no funcionaba Era porque había algún problema de mantenimiento Algún borne sucio Algún carbón gastado en los dínamos Bueno, tenía sus cosas Modificamos ese sistema a 12 volt Pero, por ejemplo Como queríamos mantener al máximo la estética del motor Recurrimos a una compañía americana Que se llama Power Master Que fabrica un externamente dínamo Si uno la vista lo ve y es exactamente el mismo dínamo original Con la polea para correa gruesa y demás Pero adentro tiene disimulado un alternador que carga 100 ampere Es de 12 volt Y tiene un solo cable Ya que hace todo el trabajo del regulador de voltaje de manera interna Con ese solo cable vamos al positivo de batería y ya está Ahora, si abrimos el capó A golpe de vista Tiene un dínamo Un encendido electrónico de última generación de la marca Mallory Mantuvimos el carbón original de dos bocas No modificando en nada toda esa parte Lo que hace de la misión Ya que eso funciona a la perfección Si trabajamos con las bombas de agua Y la gente de Colino nos dio una mano Modificamos un poco las bombas originales Para tener mejor caudal Y poder reemplazar su sistema de bujes Por rodamiento Para tener mayor duración Bien equipada con cardan aéreo A diferencia de los autos Que venía con el cardan entubado Tiene cuatro amortiguadores hidráulicos Abracito Muy distinto A lo de los viejos vehículos de preguerra Que solamente tenían los elásticos Y el rebotar era permanente Vieron el interior que tiene Es admirable Respetando los colores Bueno Los paneles laterales Con los bolsillos portaobjetos Que tenía la picape En aquella época Réplicas exactas Están espectaculares realmente Y alguien muy importante Es aquel que ha realizado los caños de escape Que están construidos en acero inoxidable La gente de escape es pájaro Hay Juan que siempre está supervisando todo Y Miguel que es el artesano Que mete mano en los vehículos antiguos Bueno, nada Agradecerles porque funciona a la perfección Tienen un sonido espectacular Todo el mundo pondera el sonido de la picape Y más cuando va en la ruta Otro de los detalles que me gustó preservar en este proyecto Estuvimos todos de acuerdo Acá hay un pedazo de este parante Que no fue repintado Nosotros pintamos hasta acá y hasta acá ¿Por qué? Porque acá está este escudo Que era el escudo habilitante a vehículos de carga Que daba el gobierno de la ciudad En aquellos años Esto es de los años 50 Se llega a ver el escudo Y un número determinado Que era Decía que esta camioneta Podía andar por Capital Federal con carga Y un número determinado